hola preciosidades cómo están disculpen el cochinero pero estoy en práctica de un diseño que les voy a mostrar para darle la bienvenida al otoño y vamos a empezar con una base muy padre me gustó mucho este color en persona se ve más tenue aquí en la cámara se ve súper brillante pero lo compré hace unos meses es de covergirl y el número es 243 no sé qué le pasa a mi cámara que no está enfocando ok vamos a hacer el diseño de unas hojas las típicas hojas de otoño ni sé cómo se llaman si saben ustedes ahí me dicen y vamos a utilizar pinturas en acrílico estas pinturas en acrílico las pueden conseguir como en michael's en cualquier tienda de manualidades incluso en walmart yo compro estas en walmart y me salen como en no sé dependiendo la marca como en 50 centavos un dólar depende de la marca la marca que yo más manejo es esta que es a poder y vamos a agarrar color rojo bueno ya les enseñé este el verde que serían english ivy green o hiedra inglesa en esta marca folk art tengo el café café con leche se llama y el anaranjado que vendría siendo de apple pero aquí está zanahoria con especies que ni huelen estos pero bueno así le ponen no es como un color calabaza y obviamente es mucho más intenso o bueno diferente más bien que mi color base entonces vamos a aplicar una capa sencilla o doble como ustedes la vean esta esta pintura de covergill tiene mucha pigmentación así que no necesitas para mí no necesita doble simplemente una sola pasada entonces les voy a enseñar a hacer este tipo de hojitas que a mí se me complica mucho pero encontré una manera sencilla digámoslo así de hacerlo vamos a empezar mezclando un poquito de rojo ah que por cierto no les dije el pincel estos pinceles ya tengo algunas páginas de internet donde puedan buscar sus herramientas para diseño y estos pinceles creo que me salieron como en un uno y feria y vienen tres unos cincuenta o algo así entonces vamos a tomar este que es el medianito no está tan largo y vamos a tomar rojo y vamos a mezclar un poquito de naranja vamos a hacer una línea larga no le hace que te tiembla la mano ese es el caso que te salga temblorina la línea para que aparente que es una hoja no tomamos un poquito más de pintura así y vamos a hacerle un bracito aquí un bracito aquí otro brazo aquí y otro aquí el tamaño ustedes lo van a decidir yo por favor para que ustedes puedan ver con facilidad si es que llega a enfocar mi cámara gracias después de esto vamos a hacerle otros brazos aquí pero ya con un poquito de grosor va a ser como un como si fueras a hacer una hoja común y corriente un gajito haces otro gajito aquí y terminas este como si fuera una manita o una patita de dinosaurio o algo así y vamos a hacer lo mismo con el resto un poco de grosor va a ser la noche con el resto de dinosaurio o algo así y vamos a hacer el Y ahora vamos a tomar un poquito de café. No lo vayan a vestir con el anaranjado, a mí se me mezcló ahí porque no limpia el pincel. Estas pinturas de acrílico prácticamente se secan al instante, así que pueden utilizar luego otra vez el pincel. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos dar sombrita aquí y allá. No sé, esto es más por instinto. Si quieren pueden darle un poquito más de forma. Al tallo otra vez, pasarle por ahí, donde ustedes sientan que necesite. Si hacen un manchadero o se mezcla, no importa, ese es el chiste que se vea como un secado natural. Y ahora lo que le vamos a hacer es delinearle un poquito más con el verde soldado o verde, ¿qué era? ¿Qué dijimos que era? Hiedra inglesa. Ok chicos, me ganó la luz del día. Iba a hacer el último paso, pero ya no había luz donde estaba. Les voy a dar el último tip y es ponerle un poquito de glitter al diseño. Aquí ya está terminado, ¿no? Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de glitter en las hojitas. Es mate la uña, pero brilla la hoja por el hecho del glitter. En una foto se va a notar mejor, ahorita les pongo la foto. Muchas gracias chicos, nos vemos a la próxima. Cuídense, un beso. Bye.